Éramos pobres, vivíamos en una casa así que se me ha caído. A mí se me han caído las chapas encima. Estamos en el barrio San Cayetano. Vinimos con el encenador Alperovich a visitar a Sandra, Sandra Palavecino. Yo vivo con mi marido, con mis hijos. Son siete hijos. Yo vendo detergente, lavandina y ese para comer. Pudimos hacerle una casilla bastante amplia, con dos habitaciones, una sala comedor. Me la cambió la vida porque le mandó una casilla y vivimos bien ahora. Yo antes me importaba más de todo en la escuela y yo le quiero aprender. ¿Para qué le aprendí? Yo quiero volver a la escuela. Es que a mi mamá no le encasca la salida de la plata que teníamos nosotros, no le encasca. Su realidad es bastante dura, él no sabe leer ni escribir, tiene 14 años. Yo estoy bien, igual. Todo agradecido por él, porque a mí no me iba a alcanzar. Estoy feliz yo, voy a andar en la casilla y todo. Van a tener otra vida, van a tener otra realidad y van a tener otra herramienta para encarar la vida. Creo que en este caso estamos hablando de algo decisivo y fundamental para una familia de San Miguel de Tubo.